Después de la muerte de ayer de una nueva víctima de violencia de género en Burgos y como se aprobara en el Pleno de Conil, la Corporación Municipal guardaba un minuto de silencio a las puertas del consistorio para mostrar así su repulsa a la violencia de género que ha causado ya 50 muertes en España. La delegada de mujer de Conil, Pepa Amado, era la encargada de oficiar este minuto de silencio en el que participaba una veintena de personas. Amado apuntó ante las cámaras de 8 Televisión la necesidad de un cambio de mentalidad de la sociedad para erradicar realmente la violencia machista y señaló la necesidad de seguir incidiendo en la educación en colegios e institutos como medida preventiva. La edil del gobierno de Bermúdez no quiso dejar escapar la ocasión para invitar a la ciudadanía a la próxima marcha por la igualdad en la provincia de Cádiz. El sábado día 12 hay una manifestación masiva también en repulsa por los temas de maltrato sale desde Puerto Real y llega hasta el puerto de Santa María y bueno yo convoco a todo el mundo espero que seamos muchas las mujeres que nos podamos ver allí que bueno que nuestra voz se oiga y que nuestro grito sea al unísono de hombres y mujeres luchando por esa igualdad real y repudiando el terrorismo que se produce con la violencia de género. Gracias. Gracias.